Segundo día de ofensiva para recuperar el centro de Faluya. Las fuerzas iraquíes intentan penetrar en la ciudad por la parte sur y liberarla del grupo Estado Islámico. Las tropas gubernamentales lograron resistir este martes un contraataque de los yihadistas que terminaron perdiendo a al menos 40 de sus hombres. La principal preocupación para el gobierno y la ONU son las 50.000 personas atrapadas en el interior de la urbe sin alimentos y casi sin agua y que están siendo usadas como escudos humanos por los radicales. Se cree que esta será una de las mayores batallas libradas hasta el momento contra el autoproclamado Estado Islámico. El ejército iraquí cuenta con el apoyo de milicias chiíes y de potencias mundiales como Estados Unidos e Irán que apoyan desde el aire la ofensiva. Faluya se encuentra a tan solo 60 kilómetros de Bagdad. El gobierno cree que la ola de atentados suicidas que se están produciendo en la capital se preparan en esta ciudad en manos de los yihadistas desde enero de 2014.